Mi experiencia en el sector público como estudiante nos pone una perspectiva diferente. Yo considero, y es parte de lo que queremos trabajar, y es que la escuela tiene que convertirse en el epicentro de la transformación social y cultural del país. ¿Para qué? Para la justicia social, la justicia ambiental y la paz. Son como los elementos claves que queremos detonar en la escuela. Y es a través de la escuela y la educación que podemos hacer transformaciones, digamos. Y, digamos, producto de eso soy yo o poco. La educación me permitió llegar a este punto donde estoy. Entonces, por esa razón, creo yo que hay varios elementos que son claves para que la escuela se convierta en epicentro de la transformación social y cultural. Uno de esos es que tenemos que pensarnos en currículo en clave de justicia social. ¿Qué significa un currículo en clave de justicia social? Hay varias, digamos, líneas de pensamiento frente a lo que significa esto, pero particularmente uno puede hablar de dos líneas particulares. Una, la que considera que un currículo de justicia social es la que le brinda a los estudiantes, sin importar su raza, su credo, su condición social, cultural, las mismas herramientas para poder desarrollarse, para poder alcanzar las metas que quiera, para poder, como decía Fernando, vivir la vida como esta persona quiera, por el desarrollarse. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo hacemos que un currículo sea en justicia social? Pues pensarnos cuáles son los elementos que nuestros estudiantes necesitan para poder desarrollarse como ciudadanos. Eso es un punto claro. Esa es una línea de pensamiento frente a lo que significa el currículo en justicia social. Y el segundo elemento, que también creo que Fernando lo toca un poco, es el tema de poner los lentes sobre las inequidades, las desigualdades, las brechas sociales, y poner eso en juego dentro de las clases. Entonces, voy a poner un par de ejemplos que vienen mucho de la literatura más norteamericana que nacional. Y es, por ejemplo, en Estados Unidos hay escuelas en las cuales los currículos son diferenciales para la población negra y latina y diferente para la población blanca, por ejemplo. Y eso ya genera unas brechas enormes. El álgebra, yo soy licenciado en matemáticas, el álgebra que se enseña para ciertas comunidades es diferente al álgebra que se enseña para otras comunidades. Y eso ya comienza a romper un poco, y eso tiene que ver con la injusticia. Por eso un currículo de justicia social implica que todos los estudiantes deban tener las mismas, digamos, condiciones de formación. Y la segunda tiene que ver con involucrar dentro de estas discusiones curriculares qué significa la injusticia porque hay inequidades. Solo para poner un ejemplo, qué pasaría si nosotros ponemos a nuestros estudiantes en el marco, por ejemplo, en un análisis estadístico, a que piensen por qué razones van menos mujeres a las carreras estén que los hombres, por ejemplo. Y que los estudiantes investiguen y las mujeres en los colegios investiguen por qué ocurre eso. Solo 25% de las mujeres con capacidades para ir a carreras estén van en el mundo. Y eso ya es una inequidad, una desigualdad. Entonces las condiciones de género, de raza, etcétera, tienen que ser una discusión que se haga en el aula de clase a través de las diferentes áreas. De matemáticas, no solamente es para ciencias sociales, sino para las ciencias, la matemática, el arte, etcétera. Entonces eso es lo que significa un currículo de justicia social. Yo me pongo a pensar si mis profesores de primaria hubieran dicho como este niño viene de una condición pobre, entonces no le enseñemos lo mismo. Tal vez no hubiera podido ir a la universidad. Entonces eso significa un currículo de justicia social. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el tiempo dedicado a la educación. El activo más valioso en la escuela, nosotros hemos hablado de que es muy importante la infraestructura, que es muy importante en los textos escolares, que el maestro hace una labor importantísima. Todo eso es valioso cuando se tiene tiempo. Entonces el tiempo, más y mejor tiempo de calidad, hace que nos ponga a pensar qué significa eso. ¿Qué significa el tiempo en la escuela? Todo elemento en la escuela, toda actividad en la escuela, es una oportunidad de aprendizaje. Entonces el tiempo es vital. El tiempo no se puede acumular ni se puede recuperar. El tiempo, la pandemia nos enseñó que una vez pasa el tiempo, pues lo que no se hizo en ese momento ya no se hizo. Entonces ponernos a pensar y a reflexionar como maestros, qué estamos haciendo con el tiempo en la escuela. No importa si es una jornada única, si es una jornada complementaria, si solo tenemos media jornada. Lo más importante, y creo que eso nos permitió la reflexión, todo un proceso de transformación a la jornada única. Escribimos con una colega un libro que se llama Más que tiempo. Y el resultado básicamente, y se llama Más que tiempo, porque la excusa fue el tiempo, pero fue una excusa para repensarse la escuela, en términos curriculares, en términos pedagógicos, en términos administrativos. Entonces ese es el otro elemento importante. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo en la escuela? Es muy importante hacer esa reflexión. Cada minuto es vital en la escuela. Ese es el segundo punto, digamos, importante. Y el tercer punto, para hacer que la escuela sea realmente un epicentro de la transformación social y cultural, pues necesitamos que todos se integren como actores. Los padres de familia, los profesores se involucren cada vez más en los procesos educativos, los directivos docentes, y por supuesto las demás partes de la comunidad. Y solo para citar un ejemplo, digamos, muy concreto y particular, siendo profesor de la Universidad de los Andes, hicimos un proyecto, tenemos un proyecto, ya no sé en qué verbo conjugar, estoy saliendo, el proyecto sigue, pero esta semana, por ejemplo, tenemos una clausura que sería chéverísimo que la viéramos, muy bonita. Tenemos unas escuelas en Cundinamarca que acompañamos, y tenemos aquí una escuela, un colegio en Las Cruces, el de Antonio José Uribe, que venimos acompañando, este colegio arrancó este año, pero los demás llevamos como cuatro años trabajando a partir de algo que llamamos comunidades de aprendizaje. Y un poco es este diálogo igualitario entre la universidad y la escuela, como pares, no como la universidad, los académicos que vienen a colonizar la escuela, sino es un diálogo igualitario en el cual trabajamos para que estudiantes de la universidad vayan a las escuelas a ayudar a trabajar con los estudiantes y fortalecer el más tiempo las actividades académicas. No son profesores, son voluntarios que dedican su tiempo a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. Y tenemos, digamos, hay toda una metodología para hacer esto. Entonces, eso es el otro elemento importante. ¿Cómo vinculamos a las universidades, a voluntarios que no sean universitarios, a que participen también en la formación de nuestros estudiantes? Y ahí, digamos, soñamos desde el Ministerio hacer realmente un proceso muy, digamos, disruptivo de que los estudiantes universitarios puedan ir con un volumen importante de estudiantes a los colegios. Imagínense solo por un momento que cada estudiante universitario donara dos horas a la semana de su tiempo durante un año. Eso significa que tendríamos 80 millones de horas al año para poder fortalecer los aprendizajes de los estudiantes en las escuelas. ¿Y funciona? Claro que funciona. ¿Funciona por qué? Porque el estudiante universitario dedica más tiempo, aprende de las realidades de la escuela, el estudiante universitario ve las realidades de la escuela y el estudiante de la escuela tiene interacciones con los estudiantes universitarios y les permite cambiar su visión del mundo. Entonces, no solamente son aprendizajes en matemática, lenguaje, nosotros hacemos tertulias dialógicas literarias, por ejemplo, que son maravillosas porque los estudiantes generan unas reflexiones potentes frente a las lecturas que tienen. Inclusive en la escuela tuvimos, y cierro con esto para, que me parece bonito decirlo, y es incluso estudiantes que tenían problemas en lectura, les leímos en voz alta y pudieron participar en las tertulias dialógicas literarias. Es decir, tenemos que ser muy creativos en cómo todos nos integramos a la escuela, para realmente hacer la escuela un epicentro de la transformación social. Y cierro contando que dentro de lo que estamos trabajando en el ministerio, queremos seguir fortaleciendo el programa Todos Aprender, no sé si lo conocen, pero es un programa que busca hacer este tema de redes, como decía Fernando. Tenemos 4.500 maestros, que son maestros de aula, que han sido maestros reconocidos, que salen del aula para ir a trabajar con otros profesores en otros lugares del país. Y eso es potente porque son intercambios, es prácticamente una expedición pedagógica. Nosotros queremos darle el toque del movimiento pedagógico a este movimiento del PTA. Incluso pensamos, este año se cumple la primera década del programa Todos Aprender y las cuatro décadas del movimiento pedagógico. Entonces queremos integrar eso porque queremos que el PTA se convierta al movimiento pedagógico en términos de que logra movilizar realidades en las escuelas a través de las experiencias. Y eso es la formación de redes que un poco Fernando está hablando. Son 4.500 maestros que salen a trabajar con 80.000 maestros en las zonas más complejas del país. Eso es bellísimo. Y en eso estamos trabajando. ¿Cómo hacemos para articular a toda la sociedad para que la escuela se convierta en un epicentro de la transformación social y cultural? Eso diría, Edna. Muchas gracias.